AFP 10 de febrero de 2018 2 menos 5 de la tarde el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, US Soccer, Carlos Cordeiro, fue elegido este sábado para dirigir la organización en reemplazo de Sunil Gulati, quien renunció a la presidencia tras el fracaso de la selección nacional al Mundial Rusia 2018. 1-8, Cordeiro, un ex banquero educado en Harvard, llegó a través de un abarrotado grupo de 8 contendientes para ganar en una tercera votación en la reunión anual de la USSF, por sus siglas en inglés, en el resort Seawall de Orlando, Florida, el ahora presidente Cordeiro se metió en la tercera ronda de votación con el 68,6% de las papeletas, aplastando a la ejecutiva de marketing deportivo Kathy Carter, que quedó en segundo lugar con un 10,6%. Cordeiro, de 61 años, junto con Carter, fue ampliamente visto como un candidato al plantel por otros contendientes que exigieron cambios radicales en la USSF luego del fracaso del país en alcanzar un cupo a Rusia 2018, gracias a aquellos de ustedes que me han apoyado hoy, dijo Cordeiro, quien comenzará un mandato de cuatro años prometo que trabajaré para todos ustedes para reunirnos como una comunidad de fútbol, añadió, la elección de Cordeiro trazó una línea en las primeras elecciones disputadas para la presidencia de la USSF desde 1998, otros candidatos fueron los ex internacionales estadounidenses Paul Caliguri, Kyle Martino y Eric Gwinalda, así como la portera internacional GSP solo.